En el marco de los estudios para la implementación del nuevo sistema de transporte para Cuenca, el tranvía, de acuerdo al catastro de áreas arqueológicas, la municipalidad realiza prospecciones arqueológicas sobre las vías de la urbe, al fin de salvaguardar en el caso de encontrarse vestigios. Estamos trabajando en la Alamar, se va a trabajar en la Sucre, se va a trabajar en la avenida Loja, se va a trabajar en la avenida México, se va a trabajar en la Huayna Capa, en la calle del Rollo, se está trabajando en varios puntos. En los estudios arqueológicos lo que estamos viendo son estratigrafías para determinar si es que existe o no realmente algún tipo de resto, o sea, cerámicos, muros, etc. Cerámica en algunas partes, en algunas calles, básicamente ya casi nada porque han sido removidas, se han encontrado algunos empedrados antiguos sobre los cuales fueron haciéndose las calles, algunos canales también, pero no muchas cosas. De todas maneras son parte de la historia de la ciudad, ¿no? ¿De ser algo trascendental se evite ese lugar? De ser algo trascendental se tendría que evitar o buscar la forma de subsanar el tema, ¿no? Porque en la calle Larga, cuando se hizo la calle Larga se encontraron muchos muros, sin embargo se tapó la calle Larga, ¿no? Pero hay que dejar testigos históricos de cuál era nuestro pasado. Gracias por ver el video.